Tengo que ir mejor con mis hijos, aquí no hay nada de esta historia Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste, no es tan sencillo encontrarse Te dejo libre, aunque en verdad no quiero ir Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste, pero que sea es tu mejor Dile, 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 se acabó la base eterno buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu mente, para que no vuelvas con el corazón de Dile, 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 se acabó la base eterno buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Dije, quedré claro por si algún día nos vemos Dime de qué es mi amor Dime de qué es mi amor Salucita a todos esos corazones rotos esta noche Arriba el amor, chingada, madre Dime de qué es mi amor Si acabó la base eterno buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Gracias por lo malo y por lo bueno Dime de qué es mi amor Se acabó la base eterno buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Dime de qué es mi amor Dime de qué es mi amor ¿Qué es eso?